José Luis Sarabia, empresario del rubro de Sarabia Inmobis, que se ve que está con un laburo importante, importante. José, lo somos Silvia, Marcelo Laureano. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo están chicos? Tanto tiempo. ¿Estás con mucho trabajo? En esta época y este año particularmente, la verdad que viene muy bien porque va a ser una excelente temporada. Todo indica que va a ser una excelente temporada, entonces estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Cuándo arranca? O sea, hay gente que ya pide, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo. Sí, de todos modos es bueno decir también que con la pandemia y después de la pandemia cambiaron un poco las cosas. La gente viene en cualquier momento del año. En este momento, por ejemplo, hay un montón de argentinos que están acá hoy y fue un día que hizo 28 grados, sol a pleno y la verdad que la playa estaba hermosa. Digamos, yo la miro nada más porque no puedo ir. Sí, José Luis, entiendo entonces que hay muchas expectativas para este verano 20-24, 20-25, digo, a diferencia de años anteriores. Sí, nosotros tuvimos muy buena temporada, la temporada 22-23. Fue buena, muy buena. Y después de 23-24 ya no fue tan buena, digamos, y ahora de nuevo tenemos una muy buena temporada, muy buena expectativa por el nivel de reservas que manejamos, digamos. Nosotros ya podemos decir que, podemos anticipar que va a ser una buena temporada porque a esta altura del año, ya en fines de octubre o noviembre, tenemos un alto porcentaje de reservas ya confirmadas. Sí. ¿Y los precios cómo estamos? En reales, digamos, la variación es muy poco, digamos, porque lo que corregimos acá normalmente es un 10% por año. En reales, digamos, y respecto al peso y al dólar, tiene que ver un poco con cuánto está el dólar en Argentina y cuánto está el dólar aquí. Aquí el dólar se mantiene en 5.50 con pocas variaciones y en la Argentina tengo entendido que se mantiene también alrededor de los 1.200, se ha bajado de 1.400 a 1.200. Eso hace que la brecha cambiaria sea favorable a los argentinos, ¿no? Ajá. Sobre todo pensando en lo que siempre nos decís. No es lo mismo ir en enero que ir en febrero o en marzo o en carnaval, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tarifas deberíamos manejar de acuerdo a esa fecha que elijamos, José Ló? Mira, nosotros para las fechas que veranean los argentinos, que la mayoría de los argentinos vienen en enero o en febrero. Para fin de año, muy poco. El fin de año es la temporada más alta del verano de las playas de Brasil, porque la mayoría de los brasileros pasa el fin de año en la playa y los precios son los más altos de todo el verano. Para enero, por ejemplo, un departamento de dos dormitorios para hasta seis personas, cerca del mar, hasta 100 metros del mar, alrededor de los 110 dólares. 110 dólares, un promedio, un departamento equipado completo de dos dormitorios para hasta seis personas. Ajá. De departamentos de tres dormitorios, que son hasta ocho, nueve personas, que pueden hasta acomodar a dos familias, dependiendo del tamaño de la familia, está alrededor de 120, 130 dólares, y después, bueno, todo lo que sea frente al mar pasa a los 200 dólares, digamos. Camboriú supongo que es la zona más cotizada, o es Florianópolis? No, no, no. Toda la región se llena, digamos. Desde Camboriú, Itapema, Bombiñas, y Florianópolis, digamos, tenemos un porcentaje muy alto de reservas. La preferencia de los argentinos siempre fue Bombiñas y Florianópolis, las playas de Florianópolis, Canasvieras, Ingleses, Yurere, pero Bombiñas nosotros estamos acostumbrados a tener un 60% de turismo argentino, digamos. 60, 70 a veces. Sí. En cuanto al tiempo, ¿continúa siendo dos semanas, diez días que se quedan los vacacionistas? Bueno, eso también es importante decir, porque el año pasado lo que notamos es que la gente que vino, con mucho esfuerzo, redujo la cantidad de días porque realmente les pesaban el presupuesto las vacaciones en Brasil. Y este año, como no es tanto así, porque comparado con los precios de la costa argentina, Brasil está más interesante. La gente volvió a reservar 15 días, 20 días. Se ven reservas de un periodo más largo, digamos. Por un lado, no solamente por el tema del alojamiento, sino también porque ya tienen noticias de que es mucho más barato en la parte del supermercado, acá en Brasil, es mucho más barato en la Argentina, está bastante más barato. Hay mucha diferencia de precios. Sí, hay que estar. 20 días igual es mucho tiempo. Sí, sí, por eso. Es una buena subida. El que no mira de acá. Sí, y averigua nomás. Pienso en un lugar más tranquilo y quiero saber si aumenta su precio. Para decirte, por ejemplo, Mariscal, Cuatro Islas, lugares cercanos ahí, que son menos poblados quizás o tenés más tranquilidad. ¿Aumenta el precio en estos lugares a diferencia de estos o es más barato? No, no, no. Los precios son muy parecidos. Años atrás decían que Bombiñas, Bombiñas es el centro de Bombiñas, que es una playa más chiquita, más reducida, con, digamos, menos opciones porque es más chica, resultaba un poco más caro. Pero hoy por hoy los precios son muy parecidos, tanto el Mariscal, Cuatro Islas, como Bombiñas, son bastante parecidos. La diferencia va a estar en que Bombas es, digamos, el barrio principal, el más grande, el que tiene más infraestructura, y Mariscal es, como decís vos, un poco menos, digamos, poblado. Las playas son muy lindas también, pero las opciones en cuanto a cantidad de supermercados, farmacias, panaderías o lugares para comer son mucho menores que las que hay en Bombas o Bombiñas, por ejemplo. Entonces, la gente que busca tranquilidad busca tal vez Mariscal, pero la gente que busca tranquilidad y comodidad prefiere tener todo a mano, no tener que usar el vehículo para poder salir a ir al supermercado o a ser todo a pie o a la paradería o a donde tenga que ir, porque realmente en el verano quien viene en la época de enero acá principalmente sabe que el tránsito se torna muy pesado, muy pesado por la cantidad de vehículos y es realmente tener que usar el coche para salir es todo un dolor de cabeza. Totalmente. Ahí va a preguntar si el transporte público sigue siendo tan bueno con el Interprayas como es habitual. Bueno, ahí hay algo que creo que no le conté antes, pero el transporte, la empresa de transporte que hacía que la Praiana, Interprayas, no está más haciendo. Entonces, la municipalidad, en el caso de Bombiñas, montó una empresa de transporte público con vans para hasta 15 personas gratis. O sea que los turistas tienen que saber que ahora hay un servicio de transporte del municipio gratis que te lleva a todo el municipio y a Portobelo también. Pero eso es Bombillas en la zona. No te vas hasta Camboriú. No, no, no. Ahí tendrías que ir hasta la terminal de ovnios de Portobelo y de ahí tomarte a Camboriú, a Florianópolis o a cualquier otro lugar. José, ¿hay una perlita? Es decir, ¿hay alguna ciudad punto de referencia que está creciendo? Yo no me voy a leer nunca cuando me dijiste que Portobelo se convirtió en un boom inmobiliario. No lo podía creer. Toda la región está creciendo. Todo el litoral de Santa Catarina está creciendo comparado con el resto de Brasil lejos, mucho más en porcentajes. Veíamos, por ejemplo, los resultados del último censo. El último censo fue en 2020 y el próximo fue el año pasado, creo. Duplicó la población dos años, duplicó. Bombiñas tenía 15.000, tiene 30.000, Portobelo también tenía la misma, más o menos parecido, 15.000, 17.000 y está en 34.000. Toda la región duplicó la población. Veo, sobre todo, tengo amigos conocidos que apostaron a lo inmobiliario, hay gente que se está erradicando allá. hay muchos argentinos que están con su negocio en la zona. cuando Patricia me llamó antes, yo estaba atendiendo a unos clientes cordobeses, por eso, y se estaban yendo, se estaban despidiendo, los estaba despidiendo, por eso no le pude atender, la despedí rapidito para poder atenderlo a ustedes. Ellos están, por ejemplo, sorprendidos de que vas al supermercado y de los cinco cajeros habilitados para cobrarte, tres son argentinos. Vas a la estación de servicio a cargar y el que te carga la nafta no es argentino, cuando vas a pagar la chica es argentina. Vas a, hay varios restaurantes de argentinos, hay panaderías que son, los propietarios son argentinos y los chicos que trabajan son argentinos. Está invadido de argentinos. Qué bárbaro. Y, una inversión inmobiliaria de un departamento, no te voy a decir frente al mar, ¿no? Pero vivir cerquita y ser parte de esa comunidad, ¿de cuánto hay que arrancar? Bueno, eso también es interesante decir que la valorización fue muy alta, digamos, digamos para nosotros, yo no lo comparo con la Argentina porque no estoy al tanto, digamos, de los precios en la Argentina, pero acá por menos de 120 mil dólares no conseguís nada. Apa. Eh, sí. 110, 120 mil dólares, 120 mil dólares a partir de ahí. Ajá, Y vos tenés que tener algún tipo de erradicación, algún tipo de permiso especial para invertir? No, no, lo único que, la única exigencia en cuanto legal para invertir es poder hacer el CPF que es un cadastro de persona física, sería como un cuir argentino. Ajá. Se lo hace en la receta federal, hoy el trámite es online y gratuito, lo pueden hacer los extranjeros porque no es vinculado con la exigencia de residencia en Brasil, es solamente para que puedas escriturar a tu nombre la propiedad o comprarte un vehículo y pasarlo a tu nombre. Para todo tipo de trámites y de actividad comercial necesitas tener ese número, ese CPF que se llama. Pero con pandemia también se ha facilitado mucho porque es todo online, el trámite es online y gratuito, o sea que se facilitó mucho y la gente lo puede conseguir con bastante facilidad, digamos, no es tan complicado conseguirlo. Antes el trámite era personal, había que hacerlo en la receta federal que sería la FIP de la Argentina que funciona o en Florianópolis o en Italiaí, o sea que había que perder tiempo e ir a hacer una fila y presentar papeles y todo. Ahora es todo online, se anexan los documentos que te piden todo online y en 15 días te llega el email con el número de CPF, digamos, de personal. Hablamos de terceros pero la verdad que vos sos un testigo de un cambio de vida entre Misiones y Brasil. ¿Cuántos años hace que estás allá, José Ló? 23. Ya pasé 23 porque en septiembre hizo 23 años. Ya somos brasileños. Y no te arrepentís. No, no, yo ya tengo la vida hecha aquí, ya es muy difícil, digamos ya. O sea, mantengo mis amigos en Misiones pero mi vida es acá. Bien, bien. Bueno, te encontramos en las redes ¿cómo? joseloymovis.com Bueno, en las páginas de internet están todas las redes, digamos, está como Instagram, como WhatsApp, en Facebook también es joseloymovis.com y la otra dirección de electrónica también es www.joseloymovis.com bonviñas.com Cualquiera de las dos tienen acceso a todo, al WhatsApp, al chat, al Facebook, a todas las redes sociales. José López, mandamos un abrazo enorme. Esperanos por allá. Un abrazo grande y espero que la promesa se cumpla. Bueno, deseos tenemos. Yo voy con mi bolsito a vivir. Los días están muy lindos, parece que va a ser un muy buen verano. Está bien. Seguramente te la mandamos a Patricia, pero sin retorno, por favor, José López. Sí, es muy probable. Por ahí pueden abrir una radio argentina. Sí, sí. Ah, me encantó. Transmitir, transmitir desde Brasil en el verano. Sabés que, bueno. Hay tantos argentinos viviendo acá que la verdad que no. Es por eso. Armate algo. No hace falta hablar en portugués. Armate algo. Un abrazo grande, José López. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, chau. Me encantó la idea, chicos, piensen. Yo lo pensaría. Nos vamos en diciembre y nos vamos turnando. Arranco yo con la conducción, después viene Marci. vamos a vivir ya. Yo sería, yo sería como, viste, el Claudemir Borges allá que nunca aprendió a hablar en español. Bueno, yo sería como el que nunca aprende a hablar en portugués. Ana Máferreira. Algo así, Ana Máferreira. Pausa, ya volvemos.